Música Bueno, buenos días a la audiencia Sí, estamos muy felices Es una promesa que nos había hecho La subsecretaria de Asuntos Registrales ¿Ya está? ¿Saliendo? Sheyna Weidman Comenzado este año Y antes de finalizar Tenemos la obra hecha, concretada, felices Porque era algo que nuestra jefa titular La señora Elida Romero Por nota, como todos nosotros Habíamos solicitado el cercamiento perimetral Y la verdad Un agradecimiento infinito Para nuestra subsecretaria Porque nos prometió gestionar Y no solo gestionó Hizo realidad este sueño nuestro Para que tenga más seguridad En nuestra oficina Y con eso También comenzar Creo yo La conclusión de otro de nuestros anhelos Como Oficina de Registro Civil De la primera sección Es que esté ampliado El Registro Civil Para que haya más comodidad En las personas Porque para que nos tengan Sobre todo ahora Que pueden ver como En este momento ya no Porque no Se Hicieron casi todos los trámites Pero tienen que esperar afuera Sobre todo ahora Que estamos trabajando Dos oficinas juntas Con el Registro Civil Del hospital Eso La gestión De la gestión De la distancia ¿Pedido? Sí Eso Está pedido Hace muchos años Por notas Hay un proyecto Incluso cuando Estaba De intendente El señor Alfredo Zamora Sabemos que Que sí Que nuestra subsecretaria Como también Creo el ministro Tienen conocimiento Y También Sabemos Que El Constructor De esta obra Eh 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 Anhela también Que le den el proyecto A él Por supuesto De la construcción De un Zoom Que es lo que nos está haciendo falta Ahora Bueno Con mucho Eh Apuro serien Claro Bueno Muchas gracias Bueno Ya te he dicho No